Juta, a mi Juta me gusta, tío. Juta siempre está bien, ¿no? A mí sí, no me he salvado el mapa. Ah, de alemanes. Pues me voy a coger la car. A jugar a los patos. Creo que salgo con la Geber. Sí, bueno, algo, algo. ¿Conduces tú o conduzco yo? Da igual. Lo que quieres. Te cambio. Este. Vámonos. Me pongo encima de la zona yo, ¿vale? Jajajaja. Claro. ¿Podéis pararte de disparar al camión del Führer, por favor? Soldado, llévame. Dejo supplies en la Grand Creek. Que alguien ponga. ¡Hina Falugan, Loss! Hostia, se le escucha etéreo al Keiko, ¿eh? Dándole a la C. Vámonos, villan. O sea, hay escuadras sin escuadrider, tío. Ya está puesto el opi. Ellos van a venir hacia nosotros ahora, ¿eh, Villar? Bueno, esto está en liza, esto está en liza. Bueno, no, ahora perdí. Eh, garrís el enemigo aquí y el comandante. Comandante muerto. Lo marco. Lo marco. Me cago en mi puta madre, qué susto me ha dado. En mi cuerpo. Dios, se me ha... Me voy a pegar. Vaya, vaya boquita. Me he cargado uno que no sé de dónde venía. Sí, viene por la derecha, coño. Vale, por aquí. ¿Sí, eh? Ahí viene uno. Pues dale, dale. Dale, será que yo estoy metiéndome las trincharas ya. Capturando, ¿eh? Oh, me dan por todos lados. Mierda. Me han pillado, tío. ¿Cómo? Ahora está en rojo, ¿eh? Ahora está en colorado. Meteros ya, meteros ya al punter. Madre mía, y de gran kick solo. Cuidado, ¿eh? Que hay gente, hay gente por aquí. Estaba ahí el tío, y ha salido volando por lo de la pasada de esta. Vale. Pues genial, ¿no? Linchera pasada la... La alambrada. Vamos a intentar llevar. Para la derecha, tío. Es que lo sabía que estaba... ¡Guau! Vamos para colina, y nos adelantamos. No, perdemos, perdemos, perdemos W. Hay gente, hay gente. ¿Me perdona? Sí, sí, lo que está. Me cago en, están encima. Vienen hacia... Hostia, tú. Madre mía la que nos vamos a llevar. No lo que ha avisado el... El opi. Hombre, tenemos una antena que dice... Oye, estamos aquí. Ya, tío, eso es lo malo del puto... Aquí está el banderino, la antena. Es que si no... Si no... ¡Hala, tío! No sé desde dónde, pero nos pegan todas, ¿eh? La mejor... La mejor comandante del puto server, he dicho. La Carla. Sí. El garrison allí arriba, en D3. Eso estoy intentando hacer. Pero no tengo al support conmigo. Oye. Eso, eso no es nuestro. No. No, y hasta ahora... Yo creo que ha volado a mi todo nuestro equipo, ¿eh? No, no, no. Creo que será. Ya tiene los suministros ahí. Vale. Toma el ataque. He vuelto. Ok. Ahora pongo... He puesto ahí una supply y ahora pongo un carry de ataque, ¿vale? Venga, chavales. Vamos dentro del punto. El pico y yo vamos por detrás. Y Keo también. Ahí, ahí. ¿Qué? Va dentro del hangar. Hay gente dentro del hangar, ¿eh? ¿Os metéis en el punto? Eso intentamos. Estamos intentándolo. Es para darte. Dentro del hangar, me Keo. Sí, sí, sí. Hay gente en la paja, en la paja. Me carga un off-pots. Me carga un off-pots. Cuidado, billad. Hay un médico ahí. Aquí. Bueno, un médico. Yo que sé qué. Cargatelo. Uno muerto. Me curo. Estamos en ello, Carla. Creando carry. Estoy capturando donde estoy yo. Mirad los mapas, por fin. Vale. Hola. Vale, os marco un carry. Eso es un carry, ¿vale? En Charlie. Marca Charlie, es un carry. Comprobao. No avancéis que cae bombardeo, ¿eh? Cuidado por la parte izquierda. De la nave. A la altura de mi piña y peña. Empieza de bombardeo y ahora vamos a ver si podemos llegar hasta Gil, ¿no? Colina 5 está haciendo tomada, ya. Diles que no avancen porque el bombardeado está por caer. No, no. Colina... No, no. El bombardeo ha caído. Colina 5 está siendo tomada, ¿eh? O sea... GG. El problema es que no tiene ningún comandante ni nada. GG a tope. GG. Eeeh... Pues yo... Escucha, tíralo si quieres en F5, tirado en la linde y ahora ponemos... Voy yo pa' ya. Ir hacia G4 y así pillamos en medio. Mirad Residencia haciendo parkour. ¡Parkour! ¡Haciendo parkour! Podemos meter en Tare Green y yo creo que cae directo, ¿eh? Porque no hay... O sea, ahora mismo Gil está cayendo... Vamos, a tope. ¡Hostia! ¡Coño! Y estos dos que hacían aquí, tío. ¡Eh! Cuidado por aquí que tiene que haber un OPI. ¡Eh! Gente, 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 gente por aquí. Gente por aquí. ¿Me escuchas? Vale, vale, lo veo. Está aquí en la... En la casa. Está ahí, está ahí. Tienes que tener un OPI. Tienes que tener un OPI por aquí. Le voy a tirar una granada por la ventana. ¡Metía, metía! Estoy en la casa, ¿eh? Estoy en la casa. No sé si lo he reventado. Tiene que estar en el baño. ¡Pátele, le tiro granada al baño! ¡Le tiro granada al baño, tú! Pues entonces arriba. Pero aquí había un tío cien por cien, ¿eh? ¿Qué haces? Vale, vale, vale. No creo que me lo haya cargado, ¿eh? Libre esta habitación. Tiene que estar aquí. Mirar debajo. ¡Coño! ¡Hostia! Pues escucha, te aseguro que había un tío. Vamos. Revisar la casa. Mira entre tú y yo. Mira entre tú y yo. Me ha parecido escuchar algo. Le mando suministros por la línea de H&D. Para que montes ahí un barrio. Vale, vale. Pues no, lo habré reventado con la granada. Apoyamos Hill, ¿vale? Por esto ya habéis llegado del todo. Entra en Tareilín. Vale, vale. Tú mantente ahí. Bueno, muero, te vienes. Que voy a poner opi. Es que solo hay un recon ahí. Nos falta apoyo aquí, ¿eh? No, pero mira el mapa. Si están todos conmigo detrás. Hay que abrirse un poco y... Y darle vuelo a esto. Pues yo me han dado una... Una recon. ¿Sabía una la karma lleva? Pull up. Una car. Ahí disparan. Productiva caminata, Bill. Avanzo así, intento ir un poco escondido. Pero vamos, me van a pillar casi seguro. Si perdemos por línea 5, también vamos a perder. Me preocupo, me preocupo. No hay nada ahí. No caí de. Dos fuera. No, lo estamos defendiendo. Buena, buena SMG. Hay suministros para montar. Ah, bueno, sí. Abajo en la esquina. Ahí se encuentra. Aquí hace falta... Aquí hace falta Gary, ¿eh? Es que no sé cómo nos hemos puesto ya un Gary en Hill. Pero chachos, si viene tanque, vienen camiones, vienen de todo, tú. Esto es... Vamos, han venido de Utah, pero... Camión se mete en el punto de Hill. Yo creo que... Yo creo que tomamos... Creo que tomamos antes que... Que perdemos, ¿eh? Tanque, tanque. Tanque, mi pin. Mierda. Este tanque nos va a... Nos va a apulear, ¿eh? Nos va a apulear. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? En el río. En el... En el punto de colina, porfa. Bueno, el humo ese. ¡Eh, eh, eh! ¡Que han entrado, que han entrado! Pero qué... Que están en la trinchera. Ya, pero no estamos contigo, Villar. Sí, se ayudará. Detrás. Ah, vale, 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 vale. Pensé que todavía estaba arriba. No, no, si no han acreditado ahí arriba. En mi cuerpo hay mucha gente. Vale, GG, gente. ¡Hostia, puta! GG. Buena. GG. Esa comandante... Buena partida, chicos. Buena partida. Buena. Hostia, tú, qué rápida, ¿no? La partida esta. Sí. Quince minutos hemos tardado, tío. A ver. Éxito total. El otro equipo... Eh... ¿A qué os te lo doy? A ti y la medallica. A ver. Llevan tres partidas y vas pillando... Ocho, ocho, seis. O sea, esta partida no ha existido. Esta partida no ha existido. Impresionante. Si el vídeo dura diez minutos. Diez minutos haciendo nada. Tres partidas seguidas que el equipo rival... Ojo, como ha pillado. Ha comido, ha comido. Sí, señor. Que no tenían comandante ni nada, pero... Ah, pero coño, podían haber organizado... Vamos a ver, nosotros tampoco hemos tenido en la mayoría de tiempo comandante. Ya, ya. Y es más, nos tomaban con la cinco y el punto de atrás no tenía ni un puto Garrison, ¿eh? Ni uno. No, ahí no lo hemos jugado bastante. Bueno, de hecho ha sido que hemos ganado porque hemos capturado la siguiente, no porque habíamos defendido nada. Vamos a ver. Gracias.